La Oficina Europea de Policía volvió a apostar por el humor en una nueva campaña en la que pide a la ciudadanía proporcionar información sobre el paradero de los delincuentes más buscados en Europa. La Europol diseñó una singular campaña que incluye 21 postales, en las que llama a los fugitivos a entregarse a la justicia. El organismo pretende enviar las tarjetas postales a los fugitivos, pero desconoce sus direcciones exactas, por lo que pide a la ciudadanía su ayuda para localizarlos. A principios de 2016, el organismo europeo lanzó una primera campaña que contribuyó al arresto de 36 criminales sobre los cuales se buscaba información. Al menos 11 fueron encontrados directamente gracias a la indicación ciudadana, mientras que cuatro se entregaron tras ver que aparecían en la lista. En su nueva campaña, la Europol busca a 21 personas acusadas en un mismo número de países de haber cometido crímenes graves y a las que invita a regresar a casa en este verano. A Diego Moreno Jiménez, de 38 años, buscado en España también por tráfico de drogas, la Europol le cuenta que las playas de España te echan de menos y le envía saludos soleados. Notimex